¿Por qué nos acompaña todo el tiempo? ¿Por qué me enojo si me lo olvido? ¿Por qué me enojo si se acaba la batería? ¿Por qué tus públicos, si lo dije en plural? Antes hablábamos de un público, ¿te acuerdas? Pero la tecnología, a partir del atreñimiento 97, 98, en Latinoamérica, que es los países donde me muevo y donde así ha sucedido, hizo que nuestros públicos, o el público que conocíamos antes como un todo, hoy pueda ser fragmentado, atomizado, separado, dividido. La pregunta es, son todas retóricas, ¿eh? La pregunta es realmente, ¿pensás tus públicos, como acabo de decírtelo? Fragmentados, divididos, atomizados, ¿los estás tratando como tal? ¿O seguimos tratando a nuestro público, con este uso de la tecnología, como un todo y difundo, como era antes, ¿te acordás? Sí, canal unidireccional. Donde hablábamos arriba de una tribuna, como lo estoy haciendo yo en este momento, y solamente difundíamos a ese todo. Después hablamos de personalización. Después hablamos de qué más puedo hacer yo atomizando a mis públicos. Que seguramente lo sabés, incluso muchas de estas cosas que te voy a ir hablando, y que van a venir a la superficie, de hecho las tenés. Pero vuelvo retóricamente a preguntarte. Las tenés, las concebís, las estás ejecutando, o mejor dicho, tu estrategia general o esas tácticas, las estás ejecutando teniendo en cuenta lo que impera el escenario hoy en día. El colectivo social imaginario, el uso y costumbre de ellos, tus públicos, los tuyos también. Porque si no, seguimos siempre con lo mismo. Y si no, seguimos tratando a ese público como un todo, pensando que es un canal unidireccional, no entiendo el ida y vuelta, lo que hoy pasa con tu vecina, tu tía, tu abuela, tu prima, tus colectas, tus pares. Donde hay un camino de devuelta, donde lo que más se exige es interacción en las dos partes. El público y de la empresa. La mayoría de las empresas, hoy, eh, 25 de septiembre, que no me equivocaron, 25 de septiembre del 2018. Hoy, todavía, la mayoría de las empresas no responden los comentarios, los elogios, las críticas. La interacción de esos públicos. Esto es estadísticamente hablado. Entonces, no podríamos dejar, y te lo voy a ir demostrando durante toda esta charla, el porqué de la movilidad es prioridad. Voy a poner el casi en todas las tácticas de comunicación. Simplemente, datos, para ir apoyando todo lo que te voy a ir contando. Tengo muy poco tiempo, me dijeron que son 20 o 25 minutos para un espacio de preguntas y respuestas. Así que, voy a hablar lo más rápido posible, tratando de explicarte. Pero no profundizando mucho en algunas cosas. Conexiones móviles de algunos de los países de Latinoamérica. ¿Dónde podrás ver la diferencia, la relación, la influencia que hay de las conexiones en una población? Sí, de tus públicos, exactamente. De cómo estamos hoy con eso que tal vez sería una extensión de nuestro cuerpo ya, ¿no? Y no sé cuánto más, ¿no? Quizás en algún tiempo, como esta famosa serie Black Mirror, que está contando lo que podría ser la relación en el futuro, no lo tengamos insertado en nuestro cuerpo, alguna conexión o alguna aplicación con respecto para poder comunicarnos. Este es un escenario en el cual estás leyendo, trato de no leer los slides para no aburrir. Pero mientras vos lo vas leyendo, voy comentando. Este es el escenario en el que estamos hoy. Este es el escenario en el cual hoy nos encontramos como empresa, inmersas como consultores y asesorando y trabajando para nuestros clientes. Donde todo esto que estás viendo acá se da. El tema es si en la publicidad, en la compra y venta, en el marketing, en las relaciones públicas, en la comunicación, lo voy teniendo en cuenta. Muchos veo en empresas pequeñas, medianas o grandes, a algunos colegas también, que están viviendo el reinado de las redes sociales, pero como un canal solamente de difusión y publicación. Y no como un entendimiento del uso y costumbre, del entender la experiencia del usuario también, o sea, de tus clientes, del estar abierto a la recepción, no solo de elogios y comentarios positivos, sino también de críticas, de las cuales voy a aprender para poder perfeccionar mi servicio. Donde puedo llegar a entender, un poquito reflexionar, donde estamos parados. Intelectual, siempre digo a mis alumnos o en conferencias, no es aquel que lee todos los diarios o escucha las noticias. Intelectual no es porque lo diga yo, sino por definición. Es aquel que puede criticar la realidad, que la puede reflexionar, no decir cosas obvias. El que puede dar una vuelta de tuerca a algo en particular. ¿Cuáles son los fenómenos que vivimos hoy en día? Que nuestros públicos están utilizando. Esto no es solamente un curso de un momento, esto es una actualización. Lo estamos haciendo acá. Esto es una actualización constante, del día a día. Si no quiero quedarme en el intento, o no quiero quedar rezagado ante mi competencia. Sigo sosteniendo el porqué la movilidad del dispositivo móvil. Es una cuestión de prioridad en toda tu estrategia. Esto es un estudio que se hizo, una investigación que hicieron dos universidades. Encerraron a un grupo de personas por 10 minutos, escuchá lo que te digo. 10 minutos. Las invitaron a hacer una investigación, no les dijeron cuál. Las encerraron en una sala de esperas y le dijeron que por favor, dame a la redonda, ¿sí? Esperar. Nada más. Como cuando estás en una sala de espera de un odontólogo. Como cuando estás en un vuelo y no hay conexión. En la mayoría de los aviones por ahora no hay, en algunos ya sí. Donde comúnmente le decimos reina del tiempo muerto. Le hago un paréntesis y antes de seguir con esto digo. ¿Cómo tenemos pensada nuestra estrategia para con nuestros públicos, el tuyo también, el tiempo muerto? En donde nuestros públicos están sin hacer nada. Cierro paréntesis. Entonces, simplemente observación, ¿no? Observación o la investigación, como cuando haces una tesis de observación. Y la observación dio como resultado que los hombres aguantaban apenas, promedio, 20 a 21 segundos sin mirar el celular. Y las mujeres, 57 segundos. Cuando les preguntaban cuánto pensaban que habían estado sin tomar el celular, tomarlo y poder mirarlo, levantarlo, decían que entre dos y tres minutos. Cuando digo cuál es el fenómeno social que estamos viviendo, te invito a esto. A que realmente estemos actualizados y pensando estos usos y costumbres. No el tuyo solamente, el del colectivo social imaginario. En donde podamos sacar conclusiones, compartirlas, discutirlas, le llamo discusión al intercambio de ideas, discutirlas para una mejor proyección o ejecución de un plan de comunicación. Esto es lo que le pasa a tus públicos, con el celular en la mano. Ahora, es retórico, no me contestes, pero ¿qué estás haciendo respecto a este uso y costumbre? De hecho, cada cuánto mirás tu celular. Y en este momento, incluso tal vez te equivoques, pienses como ellos que lo tomás cada dos o tres minutos, y no cada 20 o cada 50 y pico de segundos. ¿Qué pasa cuando te lo olvidás? Ahora, ¿podés olvidarte en el carro, en el automóvil, en el bus, en el colectivo, en el tren? Tal vez a tu sobrinito o a tu hijo, que llamás por teléfono rápido, te doy un fijo y le decís a tu pareja, anda a buscarlo. ¿Qué haces si te olvidás el celular? ¿Llamás a tu pareja y le decís, desbloquealo y contestame las cosas que no vayan llegando? ¿Por qué te reís? ¿Qué pasa si te lo olvidás? ¿Nomofobia? ¿Fobia a olvidártelo en tu casa y que esté tu pareja? No, volvés, te podés olvidar la billetera, la cartera de la dama, el frame del caballero, las llaves, podés olvidarte las tarjetas de crédito, pero que Dios nos ampare y no nos olvidemos del teléfono móvil. ¿O no? Esto le pasa a tus públicos también. Esto es conocer a nuestros públicos también. Pero tratar de ver la posibilidad de tomar ventajas de estas cosas. Incluso, este gráfico me pareció una barbaridad, te acompaña al baño. Y fíjate qué pasa con el celular y dependiendo de la situación. Sin celular, con celular, celular con señal y no te digo nada, celular con señal y enchufado, cargando baterías. Muy bien, estos son nuestros públicos y seguimos adelantando. Comunicación, turismo, uso de la tecnología. Hoy día, si te toca asesorar a agencias, como me pasa a mí, que tengo algunos clientes, agencias de turismo, es un desafío, es un desafío importante porque como te pasa a vos, le pasa a todos los turistas, con el celular ya están haciendo muchas de las cosas. Tal es así que la importancia para mí del teléfono móvil en vos, y ahora te hablo como colega, es importante que cuando me preguntan qué celular me compro, y si me lo pregunta un colega que debe trabajar con el teléfono móvil, siempre le digo, comprate el mejor, pero es re caro, sí. Pero decime cuánto haces con el teléfono móvil hoy. Hace 20 años atrás yo lo usaba para hablar por teléfono nada más, hoy creo que vos, vos también y yo, lo que menos hacemos es hablar por teléfono, pero ¿qué hacemos o cuántas cosas hacemos? Digo, a ver, pensemoslo en voz alta, no me lo digas, no te voy a molestar, pero yo te nombro algunas, GPS, ofimática, documentos en la nube, de Word, de texto, hojas de cálculo, correo electrónico, mensajería, ¿te acordás cuando íbamos viajando por ahí y llevábamos? En una mochilita o en un bolso o en un borral, llevábamos cámara de video. Ellos creían que podían. Llevábamos también cámara de foto. ¿Te acordás? Cámara de video, cámara de foto, además el celular. Hoy la cámara de video y la cámara de foto es mejor de las que tengo tal vez en casa en mi celular. Así que puedo grabar. Yo antes, tengo 48 años, así que entendeme esto, en el que voy comprendiendo en cuanto a la transición, que todavía muchos no la asumen. Yo tenía el famoso grabador de periodista, y lo veo a veces guardado en mi casa y me agarro una gana de llorar. O digo, no pasó hace mucho. Y mi hijo o mi hija me dicen, ¿qué es eso? Viste, me dan ganas de mirarlo y hacer el mejor revés de Federer de la historia. Y a veces le explico, o a veces le digo, estoy concentrado, no para allá. Cassette mini, cassette grande. No te digo, cuando mi mamá me regala el grabador más grande, no el periodista más grande, pero tenía micrófono que salía con un cable. Lo que te pregunto es, la transición de la tecnología, viene del 97, 98, te la pregunto a vos, pero a vos allá también. La transición, no te la pregunto a vos si tenés 20 o 25, te la pregunto a vos si estás arriba de los 30, para arriba. ¿La estás haciendo? ¿O seguimos conduciendo nuestro equipo, trabajando nuestras estrategias, ejecutando un plan con la metodología de antes y con las herramientas nuevas? Escuché esto y te voy a decir, mirá, antes me pasaba, calculo que a ustedes también, antes me pasaba, que había o teníamos decenas, cientos de ideas, pero ¿sabés dónde estaba la dificultad? En las herramientas carentes que teníamos, no había carencia de herramientas para poder ejecutarlas. Hoy, y desde hace algunos años, será la inversa. Hoy tenemos cientos, miles de herramientas, algunas conocemos, otras no, para poder ejecutar, pero ¿qué nos faltan? Ideas. ¿Porque somos poco creativos? ¡No! ¡No! Seguramente, te gusta estar en forma, te gusta salir a caminar, haces ejercicio, te cuidás, entrenás, ejercitas. Lo que tal vez nos falta es, así como ejercitamos nuestro cuerpo, tal vez ejercitar un poquito más nuestra mente, que nos sirva para poder improvisar, no te confundas, improvisar no es inventar, improvisar es consecuencia del conocimiento, que aunás, y surge tal vez una idea. Tal vez nos falta un poquito de esto. En nuestro momento laboral, en el tiempo muerto, te estoy hablando como colega, te estoy hablando de par a par, donde pueda leer, y que me creen más dudas, ojalá de acá, después de mi conferencia, te vayas con muchas más dudas, de las que cuando empecé a hablar.